. Ella es dulce, asfixiada con el vino. Ella le dice que con por eso ella se vino. Tiene par de amigas que quieren hacer un trío, asfixia con el moreno porque no lo tiene fino el día. Yo no soy humoso, pero te apuesto que si moja lleno el pozo. Mami, yo no soy morboso, pero te apuesto que son banditas babosos. Cuando yo pierdo el control. Baby, give it to me slow. Cuando yo pierdo el control. Baby, give it to me slow. Control, control. Turn out of the way to me. Control, control. Controlame, papi lindo. Control, control. Girl, come to me, take control. Control, control. Control, control. Taten, control. Chefita, zwei, tres, vier. itative de corazón, sé熱, breathing. Taten, control. Gracias por ver el video.